El 2021 fue un año de acciones en las que el gobierno de Matamoros refrendó su compromiso de trabajar por quienes más lo necesitan. Para el 2022, las acciones estarán enfocadas en continuar trabajando de la manera en que se ha realizado hasta el momento, con obras que serán de alto impacto, poniendo en alto a nuestra ciudad. Obras como son Remodelación del Centro de Atención al Menor Fronterizo Construcción de la Glorieta, la familia en la Avenida Rigo Tobar Construcción y remodelación en el Instituto Regional de Bellas Artes de Matamoros Remodelación del Mercado Juárez Continuación de la construcción del Parque Lineal Cantinflas Continuación de la construcción del Parque Lineal Periférico Remodelación del acceso a la Playa Batal Remodelación de la Plaza Allende Remodelación de la Plaza Principal Miguel Hidalgo Construcción de ciclovía en la Avenida de las Torres, en el área de Fuentes Gemeros El 2022 será un año de acciones, de trabajo y de mayores beneficios para cada rincón del municipio Seguiremos transformando a Matamoros en la ciudad de la que todos nos sintamos orgullosos Gobierno Municipal de Matamoros Impulsando la transformación Primeroeférico No